El fenómeno que nosotros denominamos halo, que es ese, diríamos, anillo circular, tipo arcoiris que circunda el sol, eso está provocado por la difracción de los rayos solares en las nubes altas, en las nubes cirrus. Estas nubes están constituidas por pequeños cristalitos de hielo que es lo que ofician, digamos, de cristal y hacen difractar la luz del sol. Es un fenómeno que no es tan, diríamos, tan fuera de lo común, pero que es muy impactante cuando uno lo observa en un sitio despejado, como una playa o campo, pero la única, diríamos, indicación que tenemos de la presencia de Lalo es de que un posible cambio de tiempo se está avecinando en las próximas 48 horas. Creemos que para el domingo justamente estaría previsto un cambio de tiempo y una posible precipitación. Lalo